Bienvenidos a Alta Definición, una serie web dedicada al análisis, discusión y mucho chacoteo de todas las películas que andan rolando por el mundo. Acá el chiste es disfrutar de estas historias con algo más de contexto. Y en esta entrega le toca el turno a Avengers Infinity Wars o La Guerra del Infinito. Antes de comenzar con la reseña los invito a suscribirse al canal y también los invito a comentar las películas conmigo. No hay nada en el mundo que me haga más feliz que chacotear sobre el cine. El cine de superhéroes es simplemente el tipo de películas que lleva gente a las salas del cine cuando el mundo entero prefiere ver películas y series de televisión desde la comodidad de su teléfono. Y aquí estamos con la tercera parte de la película que cambió los estándares del cine de superhéroes 10 años y 18 películas después con Avengers y La Guerra del Infinito. En esta película los Avengers y todos sus aliados se enfrentan al gran villano del universo Marvel, Thanos, quien quiere reunir todas las piedras del infinito para dominar el universo. Las piedras del infinito son unas gemas o mejor dicho una especie de supercomputadoras bien couture que tienen la habilidad de manipular las esencias del universo. Tiempo, espacio, materia, energía, mente y por último la vida. No voy a revelar mucho de la película porque estoy seguro que muchísima gente va a verla y no les pienso echar a perder la experiencia. La cosa es que no creo que en esta ocasión Marvel esté inventando algo nuevo y eso me decepcionó tal vez un poquititito. Es una película llena de acción, sí, de hecho es la película con más batallas en la historia del género, pero antes que toda esta acción hay muchísimo diálogo, lo que a mucha gente le pudiera parecer aburrido, sobre todo considerando que la película dura dos horas y media. Por otro lado aplaudo la labor de los directores y los escritores, quienes hacen malabares para poder darle espacio a sus más de 60 personajes y la respuesta a este problema fue simple. Esta historia tiene el sello de los Avengers pero en realidad está dedicada enteramente al villano, Thanos, al que al final de cuentas casi casi hasta terminas queriéndolo o al menos medio comprendiéndolo. En cuanto al tono de la película debo confesar que esto era lo que más me tenía la expectativa. Cuando hablamos de este género no podemos negar que son las películas de Marvel las que llevan la batuta y al igual que la iglesia católica la clave de su éxito se debe a que han sabido adaptarse a los cambios generacionales. El éxito de películas como Guardians of the Galaxy o Guardianes de la Galaxia estrenada en el 2014. Dejó claro que los superhéroes dramáticos e inspiradores son parte del pasado, ahora nos gustan los superhéroes que no se toman en serio a sí mismos y nos hacen reír un montón. Esta puede ser la razón del porqué las películas de DC Comics parecen no terminar de imponerse por su tono oscuro y súper dramático. El camp está de vuelta, el humor, la ironía y la exageración son lo de hoy e incluso Thor se ha visto beneficiado con esta nueva fórmula. Pensaba si Marvel iba a continuar subido a esa ola camp que ellos mismos crearon o si iban a cambiar el rumbo. El asunto es que si hay comedia, si la hay por aquí y por allá, pero la comedia no es el alma de la película. En realidad el tono es bastante oscuro, oscurísimo e incluso me debería decir que me recordó esa sensación que tuve al estar viendo películas como el imperio contraataca de Star Wars o las dos torres del Señor de los Anillos. Sobre el final y los giros de tuerca que están en la película, no sé ustedes pero yo me las huelo. Tal vez porque soy un nerd de las películas y también de los cómics, pero el asunto es que todo esto me parece bastante sospechoso. Al principio sí me llevé las manos a la cabeza, pero después ya me pareció todo muy muy predecible. Ya cuando vean la película ustedes mismos juzgarán. En fin, es Avengers Infinity War parte 1. ¿Una buena película? Sí, sí es una buena película, pero en mi muy humilde opinión no creo que ésta sea una película que esté redefiniendo al género, que era algo que yo me esperaba. Llámenme amargado, exigente, mamón, lo que ustedes quieran. Así que creo que tendré que esperarme hasta el 2019 para ver si el segundo volumen de esta aventura trae algo nuevo. Les pido de ustedes, no se les olvide suscribirse al canal, dejar sus comentarios por ahí y por favor denle like y ayúdenme a hacer esta aventura mía mucho más grande. ¡Adiós! Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo. ¡Gracias!